... Muy, pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra del Eucco. Así se llama este programa, cargado de información, cargado de opinión, con todas las grandes posibilidades de entrevistar a figuras que tienen mucho para decir y que tienen un lugar de donde decir. Por ejemplo, está con nosotros Laura Alonso, que es la titular de la Oficina Anticorrupción. Hoy la Oficina Anticorrupción ha sido la que ha presentado todos los alegatos respecto de Amado Boudou en el comienzo del juicio oral y público. Vamos a conocer los detalles de inmediato nomás. Y está un genio, un actor que todos queremos como Alfredo Casero, que además de ser un gran actor, además es un ciudadano que dice las cosas, que llama las cosas por su nombre y que tiene una opinión formada de muchas de las cosas que han ocurrido en la Argentina de los Kirchner y que ha dicho en su momento cosas importantes respecto a los que estuvieron planteando que la patria estaba en peligro. En instantes vamos a conversar con ellos, pero están nuestros columnistas. Hay una que no está, Adriana Amado, está en una conferencia internacional en Praga. No nos privamos de nada con el nivel intelectual de los columnistas del programa. Está la licenciada Adriana Amado en Praga. Pero está el profesor Martín Tetas aquí, que nos va a tratar de explicar cómo salimos de la crisis, de qué manera se sale de la crisis. Y está el licenciado Federico Andajasi para hablar de un código penal más duro con los delitos. Un código penal más duro con los delitos. Pero no veo la hora de arrancar. Me salgo de la vaina por hablar de Amado Boudou. ¿Sabes por qué? Porque hoy es un día glorioso para la justicia y para la ética argentina y un día negro para el ex vicepresidente Amado Boudou. Hoy, como le decía, comenzó el juicio oral que podría llevar a la cárcel a quien Cristina eligió como segunda autoridad de la nación. Mucha gente no se acuerda, pero Cristina fue premonitoria. ¿Ya sabe quién es este? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero está bien, no me lo diga. Pero está segura, ¿no? Me dijo. Y le dije, sí, estoy segura. Mi abuelo siempre decía, aseguro se lo llevaron preso, ¿no? Pero guarda. Premonitoria, Cristina. Aseguro se lo llevaron preso y parece que Amado Boudou también. Muy bien, Cristina. El alegato de la Oficina Anticorrupción fue demoledor por la cantidad y por la calidad de pruebas y los indicios aportados. La Oficina Anticorrupción, insisto, acá está su titular, Laura Alonso, pidió cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Hay que ver la calidad de este doctor llamado Matías Rey, personal de planta, que trabaja, no lo trajo Laura Alonso, trabaja como profesional y como técnico en la Oficina Anticorrupción y lo argumentó esta tarde de esta manera. Se condene a Amado Boudou, de las demás condiciones personales obrantes en autos, como autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo, en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, imponiéndosele una pena de cinco años y seis meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, multa de 90.000 pesos, accesorias legales y costas del juicio. Bueno, bastante claro, bastante claro lo que ha planteado. Es que este malandra de Estado, llamado Boudou, que estuvo sentado en el banquillo de los acusados, por una de las causas más emblemáticas de la cleptocracia acá. Hablamos del intento de la apropiación de Chicone, nada más y nada menos que la fábrica de hacer billetes. Y la torrante ese que veíamos que se disfraza de revolucionario, el ex ministro de Economía, tuvo que poner la cara y escuchar las acusaciones que estuvieron elevando allí. Puede pasar, algunos decían hasta 12 años, pero hoy Laura Alonso me decía, fíjate vos cómo la política ha tratado de frenar y de evitar los castigos a la corrupción, que la pena máxima para Boudou ahora son de seis años. Pero en este caso no más tiene varias, varias causas, algunas realmente gravísimas. Esta vez en la calle no había nadie, aturdía el silencio de la soledad, nadie lo quiso acompañar a Boudou, no había banderas de la cámpora, ni pancartas. Y Cristina no emitió ni siquiera un tuit para apoyarlo, ni siquiera le dijo machirulo a nadie, ni a Boudou ni a Macri. Está claro que le soltaron la mano, ¿sabe por qué? Porque saben que está condenado a ir preso. Hay montañas de pruebas e indicios que demuestran que es culpable, porque además aprovechó la muerte de Néstor Kirchner para robarle el negocio sucio. Fue el expresidente el que le encargó a Boudou el operativo Chicone. Pero una vez que falleció Kirchner, Amado Boudou no tuvo tiempo ni siquiera de llorar a su jefe político y aceleró los tiempos para quedarse él con el negocio y con el tristemente célebre apodo de patrón de los billetes. En el expediente se ve con mucha claridad cuando Amado le da velocidad al operativo, ni siquiera esperó el entierro de Néstor. Tal vez pensó que la justicia iba a comprender ese dicho popular que dice el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Miren, si Boudou finalmente es condenado, se llevará puesto dos de sus cómplices principales, a José María Núñez Carmona, su íntimo amigo, que atendía en el ministerio como si fuera funcionario, y Alejandro Van der Rohele, que bueno, ya confirmó casi todos los datos, como arrepentido, prendió el ventilador y confesó casi todo. Milimétricamente los periodistas de investigación brillante de este país, como Nicolás Winiesky, todo lo que Nicolás Winiesky fue anunciando y anticipando en los programas periodísticos, prácticamente hasta el último detalle se confirmó y lo confirma en su arrepentimiento, Alejandro Van der Rohele. Hay que decir que en aquella oportunidad Van der Rohele se quiebra, porque primero, la valentía de su ex esposa Laura Muñoz es la que pone todas las cosas bien en claro. Tiene que trabajar, con este trabajo, con Boudou, José María, todo el rancho, ese gobierno que es importante para vos. Déjame, bueno, déjame, perdóname. Bueno, porque mira, yo también he hecho muchísimas pilas. Y si yo te voy trabajando tanto tiempo, bueno, fue tanto tiempo, fue para mantener la casa. ¿Sabés por qué la dejé la obra? ¿Sabés por qué la dejé? No. Porque cuando vos hablás que la consultora es fantasma, porque iba a pedir eso, cosa que ahora me dio eso y dije, esto no lo conseguimos. ¿Sabés qué? Si no lo acabamos de conocer, si no lo he entendido, ¿sabés por qué iba a arreglar con Alfaro? O sea, que no dije ahora. La condición de ir a la suerte es ir a arreglar un buen sueldo con Alfaro y hacer todas las cosas que tu hijo se haría. Ya. ¿Sabés por qué? Una vez habrá que rendirle el homenaje que se merece a Laura Muñoz. Lo he tratado de hacer humildemente desde alguna columna mía en la radio. Con humildad, pero ha sido una mujer corajuda, valiente, que puso en juego esto, que denunció de arranque y que ella también se jugó muchas cosas en la vida. Y ahora ha logrado que el propio Van der Roel se quiebre, confiese, trate de limpiar sus pecados para volver a ser, si puede, una persona normal y honesta. Pablo Bertucci, Néstor Costabel y Gabriela Iníguez son los tres jueces integrantes del Tribunal Oral Federal, número cuatro, que se pueden convertir en próceres. El Estado argentino pagó, es decir, todos nosotros, ese es el Estado argentino, en abril del 2012, la friolera de 140 millones de pesos para comprarle billetes a Chicone. En ese momento, la empresa era de los tres atorrantes que se pasaron de vivos, Amado Vudú, Núñez Carbona y Van der Roel. Vamos a ver, junto, las imágenes del juicio contra Amado Vudú. Allí aparece con esa carita de inocente. Pero, seguramente, en otro juicio va a aparecer otro pescado gordo, como es el ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, que jugó un rol clave en la asociación ilícita que armó este negociado. En algún momento, descaradamente, Ricardo Echegaray nos mintió a todos de esta manera. El ministro de Economía de aquel entonces no pidió la quiebra, porque no era parte de sus facultades. El ministro de Economía de aquel entonces tampoco solicitó el levantamiento de la quiebra, porque no está dentro de sus funciones y funciones específicas, y porque es función propia de los abogados que llevan adelante la tarea y la estrategia que ejecutan de la Administración Federal de Ingresos Públicos. El cancherito de las motos Harley-Davidson es un ícono del típico inmoral y chantapufi que se enriqueció en el Estado. De hecho, tiene otra causa muy grave, y que también está a cargo de Ariel Lijo, y que involucra en parte a su familia y a su exnovia, Agustina Canfer. La hemos podido ver con esa pareja, con sus motocicletas. La verdad que a esta altura tiene varios procesamientos y en otras causas mucho más graves, como la coima de casi 8 millones de pesos que Vudú y sus cómplices le cobraron al pueblo pobre de Formosa, al pueblo pobre de Formosa. Una de las sociedades que más necesidades básicas insatisfechas tiene. Hicieron un acuerdo con el gobernador Gildo Infrán, un señor feudal, y se llevaron 8 millones de pesos de ese pueblo que tanto lo necesita. Pero digo, finalmente todo llega, la justicia tarda, pero llega. Un violador serial de leyes, como Amado Vudú, no tiene otro lugar que la prisión. Tal vez se vuelva a encontrar, porque ya estuvo preso, se vuelve a encontrar en Eneseriza con viejos compañeros conocidos, Lázaro Baez, con Jaime, con José López, con el general Milani, y sigue y sigue la lista. La de Chicón es una de las causas más bizarras. Yo diría que casi un récord mundial. Hubo cientos de casos de corrupción de Estado durante el reinado de los CAP, pero afanarse la fábrica de los billetes es como too much, diría Cristina. Mire, Dilelo, en las 200 páginas deja acreditado que el ex vicepresidente, ya cuando era ministro de Economía de la Nación, se llevó el 70% de las empresas de Nicolás y de Héctor Chicón y a cambio de salvarla de la quiebra, a la que había empujado el propio gobierno de Néstor Kirchner. Y acá quiero hacer un pequeño parate. Una metodología bastante utilizada durante la era de los pingüinos buitres. Hostigar a una empresa, hostigar a un empresario, perseguirlo con ferocidad y obligarlo a vender a precio vil. Y pasó en muchas actividades. Los 12 años de mayor corrupción de la historia democrática argentina tuvieron algunas aristas tragicómicas, mutaciones impensadas. Pero el de Amado Boudou sigue siendo el caso más extremo. En su sobreactuación por ocultar los delitos que cometió, pasó de Alzogaray a Perón. De María Julia al Che, al Guechevara, por supuesto. Un ortodoxo neoliberal que se convirtió en un defensor de la patria socialista. Un amante de los Estados Unidos en un tardío lector de Marx. En eso también aprendió de Néstor. Utilizar los símbolos de la izquierda y los derechos humanos como escudo para ocultar sus estafas y su enriquecimiento ilícito, lleno de testaferros y truchadas. Durante un largo tiempo, le digo la verdad, producía risa, vergüenza ajena. Ver a Emé, como le decía Cristina, con las mechas largas y desprolija, la barba, la estética progre, como si de verdad se creyera el heredero de Lenin y de Evita. Comparte militancia y compartió la cárcel con Fernando Esteche, con Luis de Lía. Y él cree que de esa manera limpia todo su pasado, que limpia todo su prontuario. Su discurso clasista y combativo lo transformó en un personaje patético. Una caricatura trucha de Fidel Castro. Hasta fueron a poner las patas en la fuente, como aquel legendario 17 de octubre. Es realmente insólito, increíble estar con Gabriel Mariotto, con Esteche, con De Lía, amado Boudou. Este señor que iba a la embajada de los Estados Unidos a decir que le encantaba esquiar en Aspen. Este señor que sabía hasta los nombres de los equipos de fútbol americano y que luego la jugaba de un revolucionario socialista. Mire, en un momento habló en Radio Rebelde, la radio del piquetero amigo. ¿De quién es amigo el piquetero de Lía? Del chavismo, del castrismo, del negacionismo, del holocausto, de los iraníes más fanáticos. Amado no bajó de la Sierra Maestra para liberar a Cuba del dictador Fulgencio Batista. Bajó del Médano 678, que tiene como domicilio en una de las malversaciones de documentos públicos que hizo. No se internó en la Bolivia Profunda para organizar la guerrilla campesina. Se fue a vivir a Puerto Madero, cerca de la comandante en jefe, Cristina Fernández de Quirre. El gobierno de Macri celebra que estos impresentables, que son rechazados por las grandes mayorías, sean la cara visible del cristianismo. Como el solitario vudú, se hace trampa a sí mismo, no dejó delito por cometer, pero está claro que se creyó el más vivo de todos para robar. Dejó los dedos pegados en todas partes. Pero se sintió impugne. No hay una sola voz de peso en el peronismo o en el kirchnerismo que se levante para defenderlo. Veremos qué hace Víctor Hugo Morales, que fue citado por vudú como testigo. ¿Lo defenderá? El relator del relato. Experiencia tiene, ¿no? Se ha tragado cada sapo. La verdad que a esta altura del partido, uno puede ver de qué manera vudú, la mancha de Rolando, con Cabandía y Manu Quieto, hacían, yo diría que papelones de esta característica. ¡Retro! Se acuerda que Amado Vudú subió varias veces al escenario a tocar la guitarrita con este amigo Manu Quieto de la marcha de Rolando, ¿no? La verdad que el cantante, Manu, tan obsecuente o tal vez tan agradecido por la cantidad de actuaciones que les pagó el Estado, insisto, es decir, todos nosotros le pagamos a la mancha de Rolando, que llegó a decir que Amado Vudú no era el mejor guitarrista que él conocía, que le ponía un 9 a Amado Vudú, porque número 10 le ponía a Papo, le ponía a Gustavo Cerati, hasta Juan Cabandía, recién lo veíamos, se sumó a aquella banda, una noche de pura militancia musical. Mire, en otro recital, Amado Vudú subió con una remera que decía Cristina Capitana, mostrando que tiene la cara dura y la mano larga. Hoy empezó la parte final del juicio oral. Podrían dictar sentencia antes de la feria judicial o inmediatamente después. Faltan dos o tres meses a lo sumo. Se vienen varios momentos complicados para el patrón de los billetes. Se viene la noche y la cárcel y por eso arde la ciudad. Le doy mi palabra. Bueno, muy buenas noches, Laura. ¿Cómo le va? Que dice, gracias por haber venido. Bueno, recién estábamos comentando todo el rol que jugó hoy la oficina anticorrupción. ¿Qué aspectos le gustaría destacar de eso? ¿Qué cree que es realmente lo valioso, mirado en perspectiva histórica, de lo que pasó hoy? Primero mañana tenemos el alegato de la Unidad de Información Financiera. Pasó mañana el relato del fiscal del juicio oral. Lo importante es que es la primera vez que un ex vicepresidente de la Nación es llevado a juicio, es sentado en el... Es la primera vez en la historia. Sí, en un caso de corrupción. Se ha pedido una pena dentro de lo que permite el Código Penal. Como decía usted antes, lamentablemente, el Código Penal prevé penas muy bajas para los casos de corrupción. Penas bajísimas. Es una manera también de decirle a la sociedad, no nos interesa la corrupción, no queremos sancionarla. Por eso hoy yo sé que hay muchas personas que están enojadas por estos cinco años y medio. Y por la inhabilitación perpetua para ocupar cargos. Pero es lo que el Código Penal, finalmente, el máximo de seis, es lo que permite. Uno no puede hacer más allá de lo que la ley le exige. ¿Qué es lo importante, creo, de todo esto? No perder el foco. Ser perseverante. Esto es lo que hacen estos organismos, como la Oficina Anticorrupción, como vos bien dijiste. Aquí trabajan abogados que son profesionales, que son técnicos, que son rigurosos, que han hecho un alegato hoy de nueve horas, donde tomaron todas las pruebas que se han ido presentando a lo largo del juicio para mostrar las mentiras, las inconsistencias, las incongruencias de los acusados, fundamentalmente de Amado Boudou y de Núñez Carmona. Y se ha llegado a esta conclusión hoy de nuestra parte. Mañana, en estos próximos días, se verá lo que dicen las otras partes, especialmente el fiscal pasado mañana. Y en unas semanas tendremos lo que nosotros entendemos va a ser una condena contra el ex vicepresidente de la nación, Amado Boudou. La primera condena de la historia de un ex vicepresidente constitucional por un caso de corrupción. Es realmente interesantísimo. Le hago una pregunta y disculpe mi ignorancia, no soy abogado. ¿Qué pasa en el caso de Van der Bruele? Porque Van der Bruele se ha arrepentido por lo que yo tengo entendido en el expediente, donde él declara por más de cuatro horas, cuenta todo. Barbaridades con pelos y señales del rol que jugó Cristina Fernández de Kirchner, con detalles realmente muy precisos, que todavía no se han terminado de conocer. ¿Él va a ser castigado y luego se le perdona o no entra en este caso en el juicio? ¿Cómo es? No, se prevé una pena, o sea, no está exento de pena y la ley del arrepentido prevé que sí se lo penalice. Se le ha pedido, por supuesto, algo menos porque se ha valorado como un atenuante que le haya hecho un aporte. Claro. Tarde, porque hay mucha gente que piensa que las causas nunca van a llegar a juicio. Claro. Y en realidad, si hay actores comprometidos, como el caso de la Fiscalía, de la Oficina Anticorrupción y otros, que sostienen las causas, se llega a juicio, tarde o temprano. Entonces se arrepintió desde nuestro punto de vista, si bien hizo aporte, se arrepitió tarde. Su aporte lo que sirvió fue para comprobar muchas de las cosas que ya estaban dichas en el expediente judicial. No ha sido, a ver, tampoco un aporte determinante. Creo que, y vos la mencionaste y lo voy a hacer yo también, porque he mantenido contacto con ella desde hace muchos años, desde cuando era diputada, Laura Muñoz. Ella ha sido verdaderamente quien destapó la olla de este caso. Una mujer, una ciudadana argentina que ha sido maltratada por su propia familia, maltratada por la sociedad de Mendoza, una mujer que ha perdido su trabajo, que se le cerraron puertas, que hoy está dentro del programa de protección de testigos. Y la verdad es que me parece que hay que reivindicarla, hay que recordarla siempre, porque por ella se pudo desenmarañar esta primera parte de la historia, que es solo la vinculada a la imprenta. Después viene la causa por la deuda de Formosa, como mencionó antes, y la del enriquecimiento ilícito de Amado Vudú. Con lo cual todavía hay nuevos juicios que él va a tener que enfrentar después de esto. Y otro punto que también quiero mencionar, hay una parte de la causa Chicone que todavía está en manos del juez Lijo, en la instrucción. Chicone 2, es conocida como Chicone 2. Sí, Chicone residual. A nosotros nos parece que algunas veces es importante cuando los jueces tienen las pruebas que eleven las causas a juicio, pero no hay que olvidarse, en la opinión pública no se tiene que olvidar, que en la segunda parte está Ricardo Echegaray, está quien financió esta maniobra, el banquero Jorge Brito, y así fue señalado por Vandenbruele en su confesión como arrepentido, y otras personas. Así que no nos olvidemos que el juez Lijo, a quien ya le hemos pedido desde la Oficina Anticorrupción, que procese a Jorge Brito, que procese a Echegaray y a otras personas involucradas en la maniobra, que no se duerma en los laureles, digamos. Tiene que avanzar la segunda parte, y nosotros entendemos que es muy probable que una vez que haya condena en la primera parte del juicio, no le quede más remedio al juez que avanzar en este aspecto. Y también como novedad debo decirte que hemos pedido el procesamiento del gobernador Gildo Infrán en la causa vinculada a la deuda de Formosa que vos mencionaste antes. Yo digo dos cosas que quiero mencionar. La causa de Formosa yo la pongo como un ejemplo de la grosería más grave que ha ocurrido, una de las más graves, por la cantidad de dedos que dejaron pegados en este tipo de cosas. Primero, yo le cuento a la gente lo más sencillo posible. Es el gobierno de Formosa el que pide la refinanciación de la deuda al ministro de Economía, Amado Boudou. A Boudou lo manda a una consultora de All Fund, primer delito, porque no se puede utilizar consultoras privadas entre dos estados, como el Estado Provincial y el Nacional, y después le cobra ocho millones de pesos que lo retira, lo retiran de Coima del banco el dinero y le dan el retorno al que era en ese momento uno de los capos del banco de Formosa que recibe el retorno del retorno. Es una cosa de un nivel de grosería y más tratándose como decíamos en la provincia. Así que ustedes están pidiendo el procesamiento del gobernador Infrán. Sí, lo hemos pedido hace tres semanas. Y bueno, el juez va a tener que decidir qué es lo que hace con eso. El gobernador fue citado a indagatoria, se presentó en su momento, un viernes a las 3, 4 de la tarde, sin que nadie lo viera, entró, estuvo, creo que después de la feria judicial del verano. Pero me parece que lo importante, de nuevo, para que la opinión pública lo tenga claro, en esto, a ver, los procesos son muy lentos y lo que lamentablemente uno no puede perder nunca es el foco. Y es la perseverancia de estar ahí y de estar presente en cada una de las apelaciones, de los recursos que se presentan y demás. También el dato, vos lo dijiste, y nosotros hoy ya lo podemos decir porque hemos pedido una pena, la Argentina ha tenido un vicepresidente de la Nación coimero. Claro, claro. O sea, hoy sí lo podemos decir. O sea, una persona que está acusada, por lo menos por una de las partes en el juicio, de cohecho pasivo, que es básicamente haber pedido coimas de haberse beneficiado o haber intentado beneficiarse por la función que ocupaba. Una persona que mintió en documentos tales como decir que vivía en un médano, falció documentos públicos, que también ha sido citado a indagatoria ahora por haber falsificado viáticos. O sea, ya al nivel de rasquemos la olla para ver qué nos podemos llevar. Y continúa la lista porque en un par de meses viene el alegato, los alegatos contra el exministro de Planificación por la tragedia de Once, Julio de Vida, ese juicio también está corriendo y hay fecha de alegato próximamente, no sabemos si va a ser antes o después de las vacaciones de invierno. Y después comienza el juicio de la ruta del dinero, el juicio de Báez. Seguro. Y finalmente el juicio de la obra pública que tiene como acusada principal o apuntada principal la ex vicepresidenta de la Nación, como jefa de asociación ilícita, pero también como negociadora incompatible en la función y demás. Ella, su familia, el ministro de Vida, bueno, toda la línea de planificación. Ahora supongamos que un poquito antes de la feria judicial o un poquito después finalmente salga la sentencia y sea condenado a Amado Budo a cinco años y medio de prisión. Ahí empiezan las apelaciones, ¿no es cierto? O sea, no va a ir inmediatamente preso porque, bueno, ya ha sido liberado diciendo que no había peligro de fuga. En este caso habría que pensarlo bien porque el castigo y la sentencia es mucho más grande que lo que tenía en la causa anterior. Eso se verá y será lo que el tribunal finalmente decida. Es un tribunal de tres jueces, eso lo veremos en el momento de la condena y ellos decidirán, las demás partes también. Nosotros, la Oficina Anticorrupción tiene una tradición, nunca pidió la prisión inmediata de ninguna persona, incluso de expresidentes como Carlos Menden, y han decidido los abogados. Y por eso digo que este ha sido un juicio absolutamente profesional y técnico sin ningún tipo de interferencia. Ellos simplemente siempre me han ido informando y presentando los detalles y avances de la causa y también del juicio y han tomado esta decisión sobre la base del Código Penal y de ninguna otra letra que no fuera la del Código Penal. Entonces me parece que aquí lo importante es que se haga justicia, no estamos hablando de venganza, estamos hablando de justicia, esto es un Estado de Derecho. Estos son los instrumentos que tenemos, tenemos un Código Penal que lamentablemente, desde mi punto de vista, no prevé las penas altas que deberían darse a este tipo de delitos, sobre todo en el caso de funcionarios públicos. La Oficina también ha pedido tres años y ocho meses para Nicolás Chicone, porque entendemos que ha sido el coimero. Sin duda. Más allá de la situación de la empresa, ellos ingresaron, provocaron, fueron parte de un intercambio corrupto, de un arreglo de corrupción con el ex vicepresidente, con su brazo ejecutor Núñez Carmona y con el fachada que era el señor Van den Bruehle. Entonces también los empresarios tienen su responsabilidad en este tipo de casos. Claro, porque muchos dicen off the record, bajo cuerda, dicen, bueno, durante el kirchnerismo no había otra posibilidad que interactuar con ellos, con las reglas del juego que fijaban ellos y había que prestarse... Me parece que es la posición más cómoda. No, es terrible, es terrible. Nosotros también conocemos otros empresarios que han estado bajo presión y que en ningún momento han sido acusados de cohecho pasivo o activo con ningún funcionario público. Pongo un caso a Aranguren. Aranguren era el gerente general de Shell y la compañía Shell en todos los fueros que se te ocurra, civil, laboral y penal, penal económico, soportamos de 350 juicios. El grupo Clarín, por ejemplo, fue un grupo hostigado judicialmente, comercialmente por Moreno, pero también judicialmente, por todo el gobierno nacional, la administración anterior. Y sin embargo, nunca se pagó una coima ni nunca se intentó. Entonces me parece que la salida fácil del empresario medio trucho, es decir, a mí me obligaron, me pusieron la pistola en la cabeza. Sí, no había otra posibilidad, iba a cerrar la empresa. Por eso, acá cambió una época, digamos. Y así como se le exige ética, transparencia, integridad en la conducta al funcionario público, la sociedad también se la demanda al empresario. O sea, acá no queremos empresarios coimeros o empresarios coimeadores, sino empresarios que digan la verdad y que denuncien. Por eso nosotros siempre hemos dicho, y lo vuelvo a repetir, la Oficina Anticorrupción recibe denuncias anónimas con identidad reservada sobre desvío de fondos, sobre pedidos impropios por parte de funcionarios y las puede recibir de empresarios, de ciudadanos comunes, de funcionarios de menor nivel, sobre un jefe, que hoy puede haber alguien haciendo algo impropio, puede venir un empleado y denunciarlo y lo vamos a proteger. Entonces nos parece a nosotros que es importante que se sepa que sobre lo anterior va a haber juicios y va a haber castigo, porque hay un compromiso institucional de que esto suceda y además tiene que haber y seguir habiendo una fuerte demanda de la sociedad sobre el poder judicial. Porque con estas reglas, que son reglas viejas y obsoletas, también se puede hacer justicia y se puede hacer justicia en tiempo y en forma. Laura Alonso, le agradezco muchísimo que haya venido. Palabra de Leuco. Por supuesto que ahora vamos a hablar de otro tema delicado y vamos a conversar con Alfredo Casero y tiene que ver con lo que he denominado la patria estuvo en peligro. La patria estuvo en peligro. Quiero plantearle mi opinión y después escuchar, por supuesto, a Alfredo que ha sido tal vez, no ha sido el único, han sido varios actores, pero Alfredo Casero ha sido tal vez el más claro, el más contundente, digo, frente a actores kirchneristas que jamás tuvieron el coraje de denunciar o de repudiar ni uno solo de los graves casos de corrupción y autoritarismo que mancharon la Argentina durante más de 12 años. Nos quisieron convencer de que la patria está en peligro. Hablo de Pablo Echarre, de Gerardo Romano, de Luisa Cuglioc, de Darío Grandinetti, entre otros, que fueron el mascarón de proa de los verdaderos organizadores, Pablo Moyano y Máximo Kirchner. Si uno ve de qué manera convocaron al acto, queda bastante claro esto. El 25 de mayo yo voy con mi familia al obelisco a cantar el himno. Porque con el FMI la patria está en peligro. Con el FMI, dice Gerardo, con la misma convicción que en su momento hizo publicidad y propaganda a favor de Carlos Menem, los hijos de Hugo y de Cristina están unidos, no por el amor a la patria, no se equivoque, sino por el espanto que ellos, que a ellos y a sus progenitores tienen miedo que terminen presos por la cantidad y por la gravedad de causas que tienen en la justicia. Lavado de dinero, corrupción, asociación y enriquecimiento ilícito son solo algunas de las acusaciones por las que tienen que dar explicaciones ante la justicia. Los actores pusieron la cara y los videos, pero podemos ver a distinto tipo de referentes sindicales en lo que se ve en las imágenes de aquel momento, pero los Moyano y los Kirchner pusieron la movilización para seguir en su tarea de debilitar al gobierno de Mauricio Macri con el objetivo de que no termine su mandato. La verdad, con mucha valentía, la plantearon otros actores como Juan Acosta o el genial Alfredo Casero aquí presente. Coincidieron con la inmensa mayoría de los ciudadanos de que la patria estuvo en peligro. Estuvimos a un paso de caer en ese agujero negro llamado chavismo venezolano. Un país actualmente que nadaba y que nada en petróleo hoy está batiendo los récords mundiales de pobreza, de inflación, de hambre, de crímenes en las calles y de habitantes que huyen a otros países para buscar cierta dignidad laboral y la libertad de ser ciudadanos plenos. Mire, la patria estuvo en peligro de caer en un agujero negro como Santa Cruz, por ejemplo, donde no hay clases casi nunca, donde la miseria crece y donde la provincia no puede ni siquiera garantizar las mínimas condiciones de coexistencia pacífica. La patria estuvo en peligro de fundirse porque nunca en la historia tanta gente robó tanto dinero. son muy pocos los funcionarios de Néstor y de Cristina que no se hicieron millonarios con el dinero que le robaron a los argentinos más humildes. Hay infinidad de causas en la justicia que tienen pruebas e indicios de sobra contra los Kirchner, los Moyano, los Baez, Cristóbal López y compañía, Julio De Vido y su cártel de la obra pública con sobreprecios y coimas o los violentos arrebatos castrenses de Milagro Sala, Luis de Lía o Fernando Esteche. La patria estuvo en peligro por toda esa maquinaria de corrupción y de mafias. La única patria que hoy está en peligro es el Instituto Patria. El presidente Oscar Parrilitudo se niega a proporcionar información sobre quiénes son los aportistas. La Inspección General de Justicia ya se los reclamó tres veces. Tres veces y hicieron lo mismo que hicieron cuando estaban en el poder. Ignoraron la ley y las normas. Cristina y sus seguidores se sienten que ellos son la patria y que están por encima de cualquiera de los ciudadanos. Yo le decía hace un rato que Alfredo Casero no tuvo pelos en la lengua para decirle que cantaran la marchita peronista o la internacional pero que el himno era de todos y no de una facción. Lo podemos recordar. Canten otra cosa. Canten la marchita peronista o canten la internacional. Pero háganme el favor. Respeten al pueblo por la manera de pensar porque ustedes pueden decir cualquier cosa hablar barbaridades por televisión comprar canales de televisión que nunca soltaron darle de comer a los mismos que hablan pelotudeces constantemente y que ya sabemos quiénes son. Que nosotros del otro lado vamos a seguir pagando los platos rotos y haciendo fuerza suficiente para tomarnos el tiempo apoyando a un gobierno dos gobiernos tres gobiernos que hagan falta para que ustedes no estén más. Fue muy claro para hablar de algunos de esos actores que durante el gobierno casi dedicaron a injuriar y señalar con el dedo a los que no pensaban como ellos. Pasó en los actores pasó entre los periodistas por supuesto y lo hacían además desde el aparato del Estado el aparato de propaganda que pagábamos todos los argentinos. vale la pena revisar en YouTube y de vez en cuando mirar lo que pasaba en 6, 7, 8 realmente es increíble lo que ha ocurrido en este país desde la pantalla desde la pantalla oficial. Bueno vamos a ver lo que decía Alfredo Casero respecto de ese aparato de propaganda. Ya no hablo del impresentable de Víctor Hugo Morales ni ninguno de ellos si es verdad estamos en peligro pero no por el FMI porque deberían devolver absolutamente el dinero que robaron absolutamente deberían deshacer el aparato de corrupción perfecto que armaron desde la locura de quererlo todo. La patria en realidad estuvo en peligro cuando bueno cuando Cristina dijo vamos por todo la patria en realidad es otra cosa no es una pancarta mentirosa de la política trucha todos los que vivimos y amamos esta patria tenemos que poner un granito de arena para que ese día el 25 de mayo se vuelva a recuperar en el sentido de unión nacional no de fracturas sociales puesta o de grieta necesitamos una Argentina cohesionada en la que todos empujemos hacia el futuro digo más allá de las camisetas partidarias yo sé que no es fácil fue demasiado el odio que se sembró en estas pampas pero hay que seguir predicando aunque sea en el desierto hay que seguir predicando aunque sea en el desierto no hay futuro por supuesto sin una democracia moderna con división de poderes con libertad absoluta federalismo en serio con igualdad de oportunidades para todos sin corruptos y sin golpistas podemos y debemos apoyarnos en aquellas ideas y pasiones de aquel 25 de mayo que fue tal vez el más glorioso de la historia es que parimos la patria en aquel momento parimos la patria con mucho esfuerzo y sacrificio dimos a luz como pueblo y ahora me pregunto ¿qué es la patria? no es una gigantesca porción de tierra con límites que figuran en los mapas la patria no es una ilusión cartográfica yo le estoy hablando del territorio de nuestros sueños colectivos Julia Priluz Grifarni dijo que la patria es el primer misterio inapenable y que se ama a una tierra como propia y se quiere volver a sus entrañas allí donde partir es imposible donde permanecer es necesario donde nunca se está del todo solo donde cualquier umbral es la morada allí donde se quiere arar y dar un hijo allí donde se quiere morir allí está la patria ahora ¿cómo se hace patria? construyendo un futuro digno para nuestros hijos la patria somos todos y la herencia que dejamos los valores que recibimos de nuestros padres y de nuestros abuelos la cultura del trabajo y el esfuerzo la mano tendida de la solidaridad la honradez puesta en un altar inviolable la apuesta eterna por la democracia que rechaza todo tipo de autoritarismo la justicia social que permita mayor equidad y una educación para todos y las agallas para enfrentar las adversidades Manuel Belgrano que fue un gran patriota de verdad lo definió así la patria es el sentimiento de libertad que es capaz de transformar en héroes a los ciudadanos más simples señores la fiesta terminó y hay que pagar los platos rotos que rompieron Cristina y sus cómplices le doy mi palabra y ahora vamos a escuchar la palabra de Alfredo Cácero bueno muy buenas noches nuevamente muchas gracias por estar aquí la verdad que es un lujo para nosotros bueno ha sido tremendo tu participación en todo este debate público que se armó jugaste muy fuerte como dicen los chicos no te callaste no se puede jugar de otra manera porque es el alma el que te moviliza yo ya me doy cuenta que hay muchas cosas que no las manejo con la cabeza las manejo con el corazón que me digan que la patria está en peligro es como mi visión es biológica porque como mi visión es puramente biológica me doy cuenta que la tierra está en peligro hasta que se compró un rancho divino en Hawái en este momento le brota de abajo la lava o sea somos elementos biológicos por supuesto que estamos todos en peligro el asunto es decir que algo está en peligro como que la historia fuera por otro porque la historia venía por otro lado como si nos vinieran a bombardear de una fuerza extranjera como si nadie tuviera nada que ver con eso sería una verdad de perogrullo y sería hablar un poquito al pedo si me permite hablar y decir las cosas que ya todos sabemos ya todos sabemos de donde proviene esa frase es muy fuerte porque es decir miren no se atrevan ninguno de ustedes se atreva a tener un atisbo de confianza en algo que no nos incluya porque nosotros no somos la no patria ellos son la no patria y nosotros somos y como es tan elemental la forma de comunicación es posible que haya estado Máximo Kirchner y que haya estado Cabandié y que hayan estado cuatro cráneos que más tienen cerca es a Goebbels ¿entendés? que se ve tan claro se ve todo tan claro es todo tan es todo tan elementalmente cuadriculado que lo único que yo le pido a la gente que también lo que noto y lo que me da mucha alegría es que fueron solo algunos de los actores que dijeron que iban o que los que fueron los que recibieron ese manto amarillo blanco de amor por parte de la señora Porota porque en realidad muchos no estaban ahí muchos estaban ahí que no estaban ahí y otros estaban ahí mirando para otro lado y otros no los conocía yo porque hay muchos que no conozco hay mucha gente de esas que no la conozco si me acuerdo de algunos momentos todo lo malo que pasé por ser un actor que no militaba cerca de ellos que no que te amenazan sino que te señalaran en una nota o el libro de Che Garay que llegó a Polka por ejemplo o lo que te dice la gente por la calle ya no vas a poder andar por la calle te van a meter un tiro o sea a mí me lo dicen porque me detienen todos los días en la calle porque me ven que ando en moto y me tiran el auto encima hay gente que trabaja que tiene la micromilitancia adosada ya la vida porque hace a lo mejor lo poquito que pueden hacer no tienen otra cosa más que la micromilitancia si no no tienen otra cosa importante este gobierno que pasó les dio la posibilidad a muchos mediocres para abajo tener la posibilidad de ser el soldado que cruza y al partir un beso y una y que cruzó la valla y que le pegó el tiro al nazi que murió o sea le deja todas esas posibilidades de un heroísmo pedorro que no llega a nada yo pensé que esto iba a ser mucho más fuerte por más que junten un montón de gente que ya sabemos nosotros que es acarreada que ya sabemos donde dejan los micros que ya sabemos que ya existe una gran cosa que son las redes sociales que en el momento te muestran cosas que se tardan 24 horas para que salgan en un diario es lamentable para los diarios pero hace mucho tiempo que vengo diciendo que si los diarios mismos levantan cosas de Twitter después no pueden quejarse que dependan de Twitter para poder ser un diario y que lo mismo pasa con la televisión con el día que la televisión hace programas con las pavadas que aparecen por YouTube que uno las puede ver en YouTube entonces las ve en YouTube y en la televisión no existe todo esto está demasiado bien explicado y fue demasiado así por eso no más hubo que hacer algún tipo de explicación que tenía que ver con que el peligro si se sigue creyendo en que va a haber o que está ahí una especie de miren que nosotros somos los violentos que nos estamos guardando si seguimos teniendo una idea tan clara de lo que tiene que ser la juventud maravillosa a la juventud combativa que claramente agolpa digamos en toda su falda el bebé de Bonafini y todos los demás que se acercan diciendo cuidado porque nosotros sabemos cómo hacerlo y eso me da pena porque también los logros que han tenido los montoneros los tupamaros las que estuve leyendo todas estas cosas que eran como foquitos que en realidad lo que hacían era pegarle al perro para que el perro le muerda a la familia como ha pasado o sea pegarle a la persona o sea errores horribles en los que vuelven otra vez de nuevo a amenazar yo me acuerdo que en mi casa lo escribí hace poco yo se leía me acuerdo el descamisado y se leía el descamisado porque era un dechado del horror era como quien compraba una revista para ver dónde te iban a poner una bomba dónde te iban a asustar poniéndola en los jardines de infantes mi vieja trabajaba en un jardín de infantes mi hermana iba al jardín de infantes yo la llevaba al jardín de infantes había un colimba en la puerta o sea todas estas cosas ya las sabemos ahora no nos olvidemos de los que nos dicen que estamos en peligro porque en el fondo nos están diciendo ustedes por no pensar como nosotros no seguirnos como nosotros están en peligro ustedes están en peligro ustedes están en peligro tengan que tener cuidado era lo mismo que aquello que te decían viste que hay frases y frases la frase de la patria está en peligro que decía Hitler era todos aquellos que no están conmigo están en peligro porque la patria está en peligro y vamos a cortar la cabeza a todos los que no estén con la patria es impresionante no sabía que en la calle hay gente que te ha dicho que te va a pegar un tiro o que te tiran el auto cuando estás en moto pero eso es terrible no, no antes era por cualquier otra cosa todo lo demás pero ya estoy acostumbrado hace bastante tiempo a eso que al principio me daba pena porque por ahí eran pibes que antes aportaban para haber hecho chatres de movie o eran pibes que les gustaba o me venían a dar un abrazo y me hablaban de algo que teníamos en común y pasó a ser mi ruina cosa de la cual quiero decirle Leuco estoy bastante conforme estas ruinas son son una guerra las guerras llevan a la ruina también y enaltecen al final es interesante ¿qué pasaba en tu formación de chico en tu casa? ¿alguna vez militaste en algún partido político? tenés un lenguaje que demuestra que estás formado que estás informado y formado en lecturas políticas pero digo ¿alguna vez tuviste alguna simpatía partidaria? ¿cómo ha sido eso en tu vida? para mí yo pensaba que a ver yo creí siempre que el peronismo era el juego de algo que ya se había muerto yo tuve que entender que lo peor que pasé porque pasé momentos muy muy jodidos cuando yo era mucho más chico nosotros tuvimos problemas con 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 milicos con gente que venía a mi casa antes de la época de estos militares porque Casero era secretario de obras públicas subsecretario de obras públicas del gobierno de Ilia tu hijo Casero después de Casero era subsecretario de obras servicios públicas del gobierno de Ilia entonces parece que había habido un quilombo y nos venía y nos caía el jipsito el que era el de la marina te acordás que era el carrozado un camión atrás lleno de colimbas y mi vieja que no se afanaran las cosas que no robaran cosas de la heladera nos revisaban todo absolutamente y era horrible porque yo era un chico muy chico y me acuerdo de una cosa ahora me acuerdo que tenía dos soldados cuatro soldados me habían regalado cuatro soldados dos soldados americanos parados y dos soldados alemanes los que faltaron fueron los dos soldados alemanes no se llevaron eso que metáfora y una locomotora marca Gorghi así que la estoy buscando porque era de lata y me acuerdo que la afanaron se la afanaban los colimbas eso es lo que nosotros teníamos que ver nosotros teníamos eso como aguante así vivíamos en Vicente López y era porque se ve que Casero había tenido algún quilombo con alguno personal era un mal llevado también pero yo no tengo problema de que ellos me fustiguen porque ya lo han hecho en otro momento y desde el poder digamos que era más grave desde el poder pero van a fustigar siempre y llamados por teléfonos a la noche que la señora que yo me mudé de casa me decía mire me llaman a la noche y me dicen que usted es boleta me dice bueno señora qué le voy a decir yo sé quién sos ya sé y tenía uno enfrente que tenía escudillo todos de Cuba y todo y decía saliste a las once de la noche sí ya sé antes que vos porque ya sabía que el tipo llevaba por teléfono ahí porque ya sabía hasta que me hubieran quemaron ahí una goma en la puerta de mi casa y me fui a vivir un departamento horrible chiquito que ahora estoy ahí más o menos seguro pero yo no soy ningún rico nunca fui un rico jamás recibí un peso de plata ni pauta oficial de nada yo me hice solo absolutamente y no la recibí jamás y no la recibiría y me parece que tienen que cortar regalarle la plata a la gente y que como mínimo lo que tienen que por una cuestión de honor es demostrarse un pueblo agradecido estudiando Alfredo no nombraste a esos actores que te apuntaban con el dedo porque quisiste preservar no quisiste ir a fondo porque me da pena también porque es una cosa mira el otro día un tipo que no sé si es actor no sé qué habló barbaridades de mí en la tele y eso me trajo problemas graves porque yo estoy para empezar un ciclo y me preguntaron ¿cómo es esto? y el tipo es mentira nunca trabajó conmigo nada si yo no tengo nada seguro para demostrar no puedo decir nada porque me encuentro en un problema ahora si lo busco lo encuentro pero no fue una sola vez fueron muchas veces que era que tenía que tener bien tendrá bien las cosas con la FIP tendrá bien esto tendrá bien el otro cuando yo me largué me largué como correr pero se empata porque nunca o sea yo nunca pensé que le iban a dar bola a lo que yo decía no me importó tampoco yo no quiero yo no quiero pasar la vida como un cagón tibio si usted es tibio usted es una porquería porque los tibios está lleno el mundo dice la Biblia que los tibios los vomita Dios ahora estaba pensando en las actitudes algunos algunos sí los vomita Dios otro algún mamado en algún viaje entre los vomita algún mamado sí sí porque me da que te vomite Dios bueno porque te vomite un mamado ¿no? de carro estaba pensando todo el proceso que vivimos durante más de 12 años te hizo pelear con gente amiga hay gente te digo a mí me ha pasado a muchos colegas en el periodismo en el mundo artístico pasó mucho te has dejado de hablar te has peleado con alguien esa grita te privó de gente que era amiga tuya yo siempre digo lo que me dijo el petiso José que es un grande y es un gran maestro mío el cual lo quiero con el alma ahora está viviendo en Suiza y me dijo una cosa que yo repetí como un loro y no me di cuenta que pero yo perdí el kirchnerismo me sacó de encima los amigos que realmente no necesitaba porque mire yo tenía un perro yo tenía un perro que se llamaba Leoncio que era genial pero el tipo tenía un problema comía caca perdón pero de verdad comía caca y comía caca y yo lo miraba y le decía hermano ¿cómo vas a comer? y dice vos tenés también tus cosas vos también tenés tus cosas ¿qué sé yo? ¿qué harás? yo como caca ¿me aceptás o no me aceptás? pero era solamente a él que él era cuando una persona piensa y decís pero ¿no te das cuenta que comes caca? me decís sí pero vos comes cosas que te hacen mucho mal ¿comiste quinoa? no pero vos estás comiendo caca ¿no te das cuenta? no pero vos no comes quinoa entonces bueno está bien ya la tercera vez que te cuento bueno esta persona quiere comer caca y entonces se quedan que coman lo que quieran yo no quiero nada ahora no nos olvidemos nunca de que siguen habiendo estas y que también el gobierno está muy pecho frío que en realidad no es solamente el gobierno también es todo nuestro sistema jurídico y que ojalá cambie y le pido perdón a los que putié o los que pude haber ofendido pero a mí realmente me ofende que me señalen con el dedo diciéndome que la patria está en peligro porque no está en peligro más que el peligro que puede darme la patria y que no nos podamos juntar cuatro patriotas a pararlo es impresionante lo que decís hay una cosa que aunque se rían de eso porque se rían de eso eso es de una profundidad y es sumamente serio lo que estás planteando yo te quería decir una cuestión Alfredo vos me mandaste perdón por hacerlo público pero no voy a decir el contenido nada un whatsapp muy interesante de una carta muy interesante eso me lo mandaste para que yo lo tenga para mí se lo puede leer lo querés leer vos a mí me pareció emocionante no quiero avanzar pues por ahí es una cosa que te intimida y no querés no me meto no me meto resulta que porque a mi hija mayor la destrozan la vuelven loca Minerva no 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 Minerva no Minerva gracias a Dios Minerva trabaja es actriz Minerva es pichona de actriz el neno es un medio oficial avanzado de actor esto es claro el neno somos esto es esto es no es ninguna profesión para mí esto es un oficio para mí esto es un oficio y mi hija mayor es la que más me banja la parada porque es la que más le pega porque tiene un montón de amigos y porque tiene un montón de gente que la seguía un montón de gente y me mandó una cosa que la verdad me hizo detener sobre los pies o sea sobre las plantas porque sí es que decía algo parecido a que que como no me iba a bancar a mí si me bancó toda la vida pensando de la manera que yo pensaba como si a ella le dicen que decirle a tu papá que se calle decirle a alguien vos decirle a tu papá que se calle es amenazarlo porque piensa diferente como voy a decirle yo eso a mi papá si me va a sacar a patada a mi papá como yo voy a decirle eso y cuando vos lo ves en realidad te das cuenta de lo que piensa un hijo ante una situación tan estúpida también de ponerse en contra de todo el mundo porque se lo van a hacer valer tanto a mi hija como a mi hijo he tenido puteadas con los uruguayos por cosas que he dicho y que les ha caído muy mal cosas que al rato después se dieron cuenta ahora las cosas que me han dicho el odio que han mostrado en realidad habría que mostrarlo porque es en realidad el odio que tienen y contra quien primero echaban odio era contra mi hijo y contra mi hija como decir tus hijos jamás van a poder pisar el suelo uruguay cuando yo le dije mira son bolivarianos cuidado con este cuidado con que son bolivarianos y mirá que si vas si tenés un problema en uruguay vas a tener el problema de que te van a tener cambiando cinco veces de juez en una causa como pasó con lo de Lola Chomnales cosa que apareció ahí y fíjate vos que casualidad es un gobierno bolivariano o es un gobierno de izquierda es un gobierno que siempre que puede viene acá la vicepresidenta lo que sea y que te va a decir el presidente este mirá como le digo que todos los argentinos son idiotas mirá como le digo esto mirá como le digo el otro y creo que nosotros tenemos que tener muy claro quienes son nuestros amigos en este momento porque más allá de que pueda servirle a los gobiernos tanto de Venezuela como el de Nicaragua como el de Bolivia o el del Uruguay que por supuesto es tibio siempre va a ser tibio y no se va a expedir jamás en que si está a favor o en contra de un tipo como Maduro que esta gente a la que nosotros le dimos de comer un montón de tiempo viéndolos por la tele queriéndolos están de parte de Maduro que ha matado un montón de gente joven si esa gente joven es de ultraderecha por pelear contra un tipo de Maduro llámese a mí toda la vida una persona de ultraderecha Alfredo muchísimas gracias perdón por la difusión no por favor pero se me salta la cadena cuando pienso en eso perdón ya venimos vamos a escuchar a Martín Tetás como vamos a salir de la crisis económica a Federico Andajás y licenciado que nos va a hablar un poco de este nuevo código penal que es más duro con el tema de los delitos enseguida ya venimos querés pertenecer a la comunidad inmobiliaria de mayor crecimiento en el país nuevas aperturas en San Luis Tucumán colegiales y San Fernando forma parte de la comunidad Adrián Mercado te ayudamos a generar más y mejores negocios sumate a la comunidad una empresa íntegramente argentina viví la tecnología de la Fórmula 1 en tu auto porque todos los lunes martes y miércoles de mayo vas a pagar un 10% a menos en tus neumáticos Pirelli Pirelli el neumático oficial de la Fórmula 1 no puedes estar en todas necesitas Tango Gestión te la dejo picando Tango Software crecer es posible acá con Coni Mica acá con Vale, Nico y Tincho acá como en todo el país tenemos un plan que se adapta a tus necesidades acá con Bauti acá está acá Salud cobertura médica integral Dale, prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Es bueno que sepas que estamos ahí Grupo Emerger Compromiso Profesional Asegurate en la segunda donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda En Córdoba los gasoductos troncales están 100% en obra o terminados para llevar gas natural a todos los cordobeses Córdoba está fuerte Gobierno de la Provincia de Córdoba Si sos Movistar cambiar tu celular hoy es mucho más fácil Con plan canje trae tu cel usado como parte de pago y llevate uno nuevo Movistar Elegí todo Sancor Seguros Sancor Seguros Donde otros ven riesgos nosotros vemos soluciones Quedan dos columnas fuertísimas pero permítame vamos a compartir un vinito con los compañeros con el señor Martín Tetás este vinito de la familia de la familia Vicentín voy a pasar por aquí esto se hace demasiado en televisión pero no quiero dejar afuera a usted Federico yo también me voy a servir y mientras tanto mientras ya respiramos ese aroma de este Malbec que es una verdadera delicia la pregunta que todo el mundo se hace es ¿cómo vamos a salir? ¿cuáles son las formas que se puede salir de la crisis económica Martín? Mira Alfredo esta es una película que los argentinos vimos mucho en los últimos 70 años algunos los que tenemos un poco menos de 70 lo hemos leído lo aprendimos porque estudiamos un poco la historia de nuestro país y otros lo sienten en carne propia dicen a mí esta película no me la cuenta nadie yo ya la vi esta es famosa idea yo ya la vi en los últimos 70 años la Argentina sistemáticamente fue incapaz de generar los dólares que consumía transitoriamente podíamos usar deuda externa transitoriamente podíamos vender las joyas de la abuela pero sistemáticamente apareció un problema y esto tiene que ver con una cuestión muy simple sistemáticamente en estos 70 años se cortó la transmisión entre la señal de los precios internacionales y de los precios internos cuando había buenos precios para que se expandiera la producción de productos que generaban dólares para la Argentina se rompían esas señales pasó sistemáticamente en los 40 pasó sistemáticamente en los 50 y volvió a pasar sistemáticamente en la última década probablemente cuando uno mira los datos de la historia la única década en la cual hubo cierta sintonía entre los precios internacionales y los precios internos fue la década del 60 y no sorprende que haya sido una de las décadas de más crecimiento de la Argentina de mayor proceso de industrialización ¿a qué me refiero con esto de suspender o de romper la transmisión entre los precios externos y los internos? Alfredo, mirá la producción puede ir orientada hacia aquellos bienes que generan dólares de manera indirecta nosotros producimos dólares hoy fabricando soja o fabricando biodiesel o fabricando productos de minería o fabricando productos vinculados a la agroindustria o mejor turismo o fabricando mejor turismo o turismo por ejemplo tenemos muchas maneras de producir indirectamente dólares ahora cada vez que había buenos precios en el mundo para ese tipo de producción el gobierno decía bueno pero una parte de esta me la quedo yo sistemáticamente no solamente el peronismo sistemáticamente los gobiernos han dicho no han podido resistir las tentaciones más la semana pasada se discutió inclusive si este gobierno en esta situación de tanta crisis no le convenía meter una mano más a aquellos sectores que tenían la capacidad de generar los dólares y sabes que es muy tentador en el corto plazo es verdad que es tentador en el corto plazo el número fiscal lo resuelve pero agrava el problema de fondo nosotros tenemos un problema central en Argentina que es la patria hoy hablaban con Casero acá de si estaba en peligro la patria si si está en peligro la patria está en peligro gastar 30 mil millones de dólares más de los que generamos eso es lo que está en peligro lo que se está discutiendo si Argentina puede seguir gastando 30 mil millones de dólares más no es solo el sector público el que está gastando de más es también el sector privado es cierto que hay una conexión íntima entre el déficit fiscal y el problema de que nos faltan dólares afuera pero no es la única conexión también el sector privado está gastando dólares de más y si de golpe los tiene que cortar a eso eso es lo que está en peligro vamos a poder seguir gastando de más y acá la respuesta Alfredo la discusión central es cómo salimos de esto o sea gastamos 30 mil millones de dólares de más esto es lo que gastamos y esto es lo que generamos este escalón esta brecha se puede cerrar de dos maneras es muy simple se puede cerrar gastando menos el famoso ajuste el famoso ajuste que después discutimos quién lo paga ese ajuste o se puede salir por arriba cómo se sale por arriba generando sistemáticamente más dólares no ahora en los próximos 70 años para no repetir la historia de los 70 años anteriores claro voy a decir crecer más pero crecer hacia ese rumbo no solo crecer no solo crecer sino volver a orientar dejar que las decisiones de producción que se toman adentro de la economía se tomen mirando los precios internacionales te pongo un ejemplo muy simple Alfredo en los últimos 15 años de precios espectaculares de las materias primas hubo países como Noruega que formaron con esos excedentes un fondo que diversificó la producción y hoy les permite tener una renta casi sin tener que trabajar a buena parte de los noruegos un fondo de los más espectaculares que hay en el mundo en términos de ahorro ¿qué hicimos nosotros? nosotros en los momentos en los cuales la leche por ejemplo costaba o mejor dicho tenía un precio de 5 mil dólares por tonelada en el mundo el gobierno acá dijo no, no a los productores no les toca esto esta parte nos toca a nosotros le robó la plata a los productores no se pudieron capitalizar en las buenas y en los mejores años de términos de intercambio más favorables de la historia argentina cerramos 10 mil tambos Alfredo 10 mil tambos bajaron la persiana en la Argentina con el precio de la leche en 5 mil dólares a tonelada claro cuando después viene la mala cuando viene una inundación te agarras sin espalda te agarras sin estar capitalizado y entonces cerraron otros 2 mil más por la crisis climática que no hubieran cerrado si hubieran tenido la posibilidad de capitalizarse en su momento Argentina tiene que dejar de mirar en el corto plazo dejar de mirar lo chiquito dejar de mirar a ver cómo podemos quedarnos con lo que no es nuestro y favorecer a los que están mirando los precios internacionales para tomar las decisiones de producción sobre todo en un mundo que viene tan cambiante hacia adelante o salimos por arriba Alfredo o vamos a estar discutiendo eternamente quien ajusta interesantísimo además lo explica con una claridad y tan didácticamente que bueno la verdad que vale la pena escucharlo con mucha atención decirles que me olvidé y lo quiero plantear porque quiero bueno dar una mano en lo que pueda Alfredo Casero está haciendo una obra que se llama ¿De qué no se puede hablar? así se llama la obra el 15 de junio van a estar en Villa del Parque el 16 en Canin el 23 en San Miguel y el 29 y 30 en Olivos ¿De qué no se puede hablar? la obra de Alfredo Casero tengo que hacer una breve pausa y después vamos a escuchar de qué sí puede hablar el licenciado Federico Andajasi porque nos va a hablar del nuevo código penal de este verdadero cambio del código penal donde los delitos son castigados más duros como está demandando la sociedad y me parece la sociedad moderna así es ya venimos Dice que los vecinos que tengan cloacas ganan 5 años de vida más así que imagínate más que feliz ¡Olé! Estás lento ¿Eh? Garbarino presenta las ofertas mundiales vení con los especialistas y disfrutá de las mejores Smart TV a los mejores precios en Provincia ART nuestro trabajo es protegerte en el tuyo Provincia ART la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia Si quieres saber más ingresa en gba.gov.ar barra salud Buenos Aires Provincia entre todos podemos más Para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe Me parece que hice un video Banco Ciudad te quiere ver crecer Encontra tu punto de vacunación más cercano en www.pami.org.ar o en el 0800 222 2233 Juntos podemos cuidar tu salud PAMI Bueno, lo prometido es un verdadero anticipo periodístico no se ha tratado como corresponde con rigurosidad con detalle en los medios de comunicación el nuevo código penal que se viene y Federico ha hecho una lectura rigurosa de eso ¿Por qué no nos contás bien de qué se trata? Si, vos sabés que a mí me sorprende bastante que estamos frente a uno de los hechos políticos más importantes del siglo del siglo para este país porque por primera vez desde 1921 se va a modificar o por lo menos el Poder Ejecutivo va a elevar al Congreso el proyecto para modificar el código penal que es el código de convivencia de todos los argentinos junto con el código civil son los contratos más importantes sobre los cuales se hacen todos los demás contratos yo la escuchaba Laura Alonso en relación con bueno mismo vos en tu editorial cuando hablabas de vudú que lo único que se pudo pedir como pena para vudú son apenas cinco años porque tenemos palabras textuales de Laura Alonso reglas viejas y obsoletas y ese es el gran problema de la Argentina que tenemos a todo nivel entre otros reglas viejas y obsoletas supongo yo que en la economía también algo de esto debe suceder hay que ayornar la ley a la época y a las circunstancias bueno Alfredo Casero también habló de esto cuando él dijo que bueno el kirchnerismo tenía que devolver todo lo robado bueno de esto también habla el código de elevar las penas como dijo Laura Alonso de devolver la ley de extinción de dominio exactamente todo eso son de esto habla el código pero no solamente de estas cosas sino también de esto que es un reclamo de toda la sociedad y tiene que ver con la inseguridad y tiene que ver a ver no es que no exista actualmente un código penal por supuesto que existe un código penal que quedó viejo también por supuesto depende de de cómo se aplica la ley nosotros venimos de mucho más de 12 años de un zafaronismo que hizo estragos en la sociedad el zafaronismo hizo estragos no solamente en la sociedad sino también en el derecho hay generaciones de abogados que han estudiado con estas doctrinas que son finalmente inaplicables realmente inaplicables porque lo que propone finalmente el zafaronismo es el castigo como excepción y no como regla esto era esencialmente el zafaronismo ahora ¿por qué desde 1921 hasta la fecha nadie consiguió cambiar el código penal? en principio uno diría que no hubo interés pero tampoco hubo coraje y este es un cambio que requiere muchísimo coraje ¿vos sabés quiénes fueron los últimos en intentar cambiar el código? fueron Néstor y Cristina pero no se atrevieron cuando fue bueno te acordás el caso Bloomberg con aquella gran movilización ahí hubo un impulso para cambiar el código penal pero después claro ¿por qué? porque está la cuestión de la ideología que siempre yo lo que quiero decir es que la justicia no tiene ideología no hay justicia de izquierda y justicia de derecha ¿no? se supone que ¿cuál sería la justicia progresista? por así decirlo la de Cuba la de Venezuela la de China no a mí me causa gracia ahora el caso Chocobar que todas las fuerzas de izquierda ponen el grito en el cielo bueno no hay otra forma de ejercer por ejemplo en Cuba o en la ex Unión Soviética o en Venezuela la represión que no sea de esta forma entonces estas palabras que están cargadas de ideología finalmente no aplican en absoluto al orden práctica entonces vamos a hacer un repaso de qué propone el nuevo código la reforma incluye 550 ítems es muchísimo muchísimo es la primera que se va a cambiar íntegramente el código ¿cuáles son los ejes principales? el narcotráfico enorme problema que arrastra la Argentina sobre todo durante los últimos años se van a endurecer las penas en orden del narcotráfico delitos de funcionarios públicos delitos informáticos delitos en el área del trabajo bueno y otro gran eje como te decía es el de la inseguridad entonces hay una demanda social enorme que tiene que ver con invertir el lugar de la víctima y del victimario la víctima está completamente indefensa en la causa esa es la principal herencia maldita de Zaffaroni digamos de proteger a las víctimas absolutamente entonces se trata justamente de invertir esta fuerza y que tenga mucho más fuerza la víctima que el victimario cambios en penas por corrupción recién lo mencionaba Laura Alonso que estos 5 años para Vudú no alcanzan muy poco pero es lo que hay bueno cohechos sobornos transacciones y enriquecimiento ilícito van a aumentar drásticamente las penas penas de corrupción aumenta de 4 a 12 años es muchísimo y además va a ser un agravante que quien cometa el delito sea un funcionario y eso también es sumamente importante y mientras más alto sea el rango mayor va a ser más el castigo más la pena exactamente bueno y se prevé y esto es fundamental Alfredo la figura del arrepentido en Brasil nosotros pudimos ver cómo progresaban las causas por corrupción y podemos verlo a Lula preso justamente porque existe una ley del arrepentido muy buena muy buena que permite digamos que le da una suerte de protección a quien delate a quien está por encima de él hacia arriba claro exactamente bueno eso es fundamental y te digo eso va a cambiar la historia de la acción premiada exactamente bueno eso va a cambiar la historia de la Argentina bueno vamos a ver ahora la oposición que hace cuando llegue esto porque claro vos pensá que muchos de los que hoy están en el Congreso están siendo a ver Cristina Kirchner no está presa solo porque tiene fueros así que vamos a ver cómo se comporta el Congreso otra Alfredo hablaba de la devolución de los bienes robados al Estado esto también está contemplado en el nuevo código que es la rápida devolución de bienes al Estado en casos de corrupción el decomiso veloz para evitar la prescripción de las causas que siempre a lo que apuestan los corruptos a dilatar las causas dilatar las causas después va a haber agravantes de las penas por violencia de género no va a haber más probatión para estos delitos eso también es muy importante ¿qué pasa con el aborto Federico? ¿hay algún cambio importante? bueno eso va a depender del tratamiento que se haga ahora tiene tratamiento legislativo el 13 de junio empieza eso digamos yo no sé si va a estar en el código penal quiero decir en la medida en que ahora se resuelva en el Congreso si va a dejar de estar penalizado el aborto bueno entonces eso tendrá digamos su propio estatus después el narcotráfico va a ser muchísimo mayor la pena si se le venden drogas a menores eso también es importantísimo y después figuras que antes no existían el grooming que es el acoso en las redes todo eso se va todo eso está en el nuevo código ya está incorporado el grooming absolutamente no sé si lo has visto pero sospecho y creo que uno de los argumentos también era la reincidencia que prácticamente hasta ahora la reincidencia no era nada importante y la verdad que gravísimo exactamente la reincidencia y también la libertad condicional eso también va a estar fuertemente regulado porque vos pensás que la mayor parte de los delitos son por reincidencia y durante la libertad condicional entonces estas son cosas que van a cambiar bueno después había figuras que no eran leyes argentinas pero Argentina digamos suscribía tratados internacionales entonces ahí estaban el genocidio la desaparición forzada la clonación humana y otros delitos genéticos digamos que eso va a pasar a formar parte de la legislación propia y después esto también es muy importante porque tiene que ver con la seguridad se busca el efectivo cumplimiento de la ley o sea que se exime de responsabilidad presta atención a los policías cuando actúan en cumplimiento del deber y con armas reglamentarias y acá estamos hablando por ejemplo del caso Chocobar a veces nos olvidamos que esta persona que murió en el episodio de Chocobar había apuñalado 10 veces a un turista y lo terminaba matando si no llegaba a la fuerza policial en ese momento otra importantísima penas con prisión para piqueteros que obstaculicen el tránsito y manifestantes que arrojen proyectiles a las fuerzas de seguridad esto también es muy importante penas de prisión para financiamiento ilegal de partidos políticos algo conocemos los argentinos de esto de modo que bueno de esto por supuesto va a depender el tratamiento que se le dé en la Cámara Alta y en la Cámara Baja pero por primera vez desde 1921 gobierno de Yrigoyen se va a hablar y se va a tratar en el Parlamento Nacional el Código Civil importante interesante un anticipo del señor Federico Andajás y ya estamos regresando en instantes ya venimos Gourmet Portenio los esperamos en Alicia Moró de Justo 1942 Puerto Madero hoy es momento de descubrir de encontrarte con vos e imaginar San Juan brilla para todos